muerto otro te lo mato yo al otro si me dice donde esta yo voy para el siguiente rapadez coño en cueva mirad fábrica chavales fábrica fábrica atras vaya mierda de juego tio estoy en fábrica me nace la espalda hay dos en fábrica va por la casa por la casa por la casa Isma tienes otro mas en la casa pero va por fuera rapadez con cueva otra vez esta al final del todo Isma sale sale corto yo aqui corto yo aqui entras ya entras ya el otro no he dado eh creo te vas por la derecha Isma otro mas a la derecha oh me he quedado una de rachas tio que pena esta muerto te esta apuntando derecha mierda yo lo miro yo lo miro ha puseao ha puseao ha puseao ha entrado con camo esta la esquina un toque a la izquierda Isma bueno muerto os quedan dos hard point aguanta Isma dos mas dos mas dos mas dos mas hay tres hay dos en la anterior dos en la anterior que se ponga uno se quede uno puseao pero parezco mal porque os van por derecha creo buah son dos aguantad otro mas derecha otro mas derecha por la casa eh creo que lo pillo bueno aquel generalmente por favor yo tengo wallrun un toque wallrun un toque wallrun el junior va por la casa creo no estoy de fabrica muerto uno fabrica muerto otro fabrica aguanta 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 por fabrica abajo ay que malo eres puseao yo puseao yo quede adentro no me queda yo me queda yo salto pero uno casa derecha yo te digo si te van a casa te digo si te entran en la casa uno en espalda uno en espalda en el wallrun hay uno eh otro casa yo me tengo fabrica arriba de mientras muera muanca otro casa te va a ir eh te lo aviso no otro por medio por medio te salto muera queda el de la casa te va a ir derecha no fabrica muerete a la roulette espera cuando acabais si, si, ya hemos acabado un pedo a ti mate por aquí es que no se puede lo han porcheado se ha empezado operando 0.60 ya emberek que esperabas a que estás esperando me hace la de fanboy va No llores como un bobo Puto guay, dice Por el grupo de la CTPS Espera, corre, corre Te invito, te invito Únete No, a ver si me salió No, a ver si me deja Joder No, no me deja, espera Cambio ahora es que se me ha quedado pillado Aquí invitando a jugadores No, pero ahora se te meterá No, no, que no me dejas salirme del menú De invitar a jugadores No me reace nada el mando Yo creo que se me va a reiniciar la aplicación Dice el Waki, dice Vaobab versus Ga, ¿cómo quedaste? Dice el Bernat, 0-3 Dice el Waki, para Dice, vale, gana GA, ¿no Bernat? Sin contestar nadie Que descarado, que descarado tú Como llamando mierda a los otros Vale, ya está, ya se me ha quitado A ver Pone ese SDF No, a ver si me deja invitarte Pone ese SDF para que se conquiste No, espérate Yo no voy a hablar, vale Yo no voy a miraros Y escucharos Otra vez se me queda pillado Ah no, vale, ya está Ah, te ha tenido que llegar, eh Sí Tira mierdas Sí, bastante Eh, sí Yo creo que sí Yo me he comido bastante mierda O me habéis cebado a PEMs vosotros Una PEM de hardpoint que has entrado justo Te la he tirado yo Ah, vale La de más no La de más no No Me han tirado, en el del medio me he comido bastante La verdad Que te has hecho una kill que he tirado el PEM y os abre PEM a ti a él O dos No, pero sí Te has visto ahí en llegando y digo me da tiempo a lanzarla Te la has comido Voy al SDF, ¿no? Sí Te va a tirar, creo Tiro piña y voy a medio Sí, que ha tenido un comentarista Hazme caso Ok Dol Muerto uno Debe la 10-1 Hace play, hace play la furgoneta Una mincha para tu ASE Cuidado al wallrun, eh El largo cabía uno Uno es largo Voy, 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 voy Vale Interior, interior, el último Ah, por delante Bueno, haces ya en el otro lado Es que la S y los demás por el otro lado Pues pusío, eh, pusío, pusío Sí, sí El de interior me lo tenéis, me lo podéis mirar Pau Sí o no ha muerto Yo lo tengo, yo te lo mato El Qis de delante Ese es mío Bueno Tiene que haber eso Yo voy para el siguiente ya Sí Tienes un interior Ah, no, sí No le veo Esto ahora va a la isma Esto ahora va a la isma Yo también le he dado, eh Joder Una esera Soldado, prepárate para ir al punto caliente Eh, uno es largo, uno es largo Ahí lo siento, cabalas tú Se pone en el... ¿Dónde? Ahí lo cama No sé, en la ca... Joder, no me sale el nombre, tío En la helich ese Joder, no me voy a fusear, eh 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 Camas, 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 cuida el de camas, cuida el de camas La cama está tocado, vaya manguera, tocado, muerto Buena kill Andamio, andamio una bala Le dejo una bala al de hardpoint, al Quix ¿Dónde? ¿Dónde? La de la derecha, a la izquierda Encima andamio, encima andamio, he dicho No te vas, andamio, he tocado yo tu chiringo, andamio Chiringo una bala, chiringo una bala, chiringo una bala Joder, me he quitado Joder, escuadete No puedo, tengo uno por cada lado Ah, a ver, chiringo, se mete camas, se mete camas Ah, yo te andamio Tienes una cama todavía Siguiente, siguiente, el de camas, tirad para atrás Voy por medio, eh, para el respawn Cama Bueno, aguanta, te tengo chiringo, voy por cama ahora Largo uno para el siguiente, su tanque, en el tanque de cementerio Yo me he hecho triple en el respawn Espérame a Eros, espérame a Eros Muerto, muerto, sí, sí Guau, que timing, tío, en el tanque atrás Cementerio, cementerio Cabala, loco Cabala, palobi, palobi Muerto, muerto De entrada a Eros Klaus ahí De entrada a Eros Klaus ahí Ahí a la derecha, en el interior Tira una piña, Dante Muerto ese Me he colado por el fondo, eh, creo que lo han visto Que gran juego Gracias, buena nada Buscar el último No, interior, interior, dentro, te lo haces, te lo haces No, que falso, tío Vale, vale, no pasa más Está en la esquina de la izquierda, según tres por medio Por la puerta de la medio Al final una bala, uno Dos interior, dos fuera, fuera de interior, fuera de interior Otro, 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 vaya, otro, otro, otro Ah, ya En el siguiente De los dos podéis, eh Vete, 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 tú, va Uno en el siguiente, una bala Una bala, el tanque Con dos Otro, otro, otro Bueno, doble Entra, entra, entra conmigo, entra conmigo y pusea el pos thund � Sí, 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 sí No, no me doble bici Uno muerto, bici No, tengo dos, tres, tengo dos Una bala bici y haz el último una bala bici Ah, qué falta Si vamos los dos, vamos los dos, tío Sí, es lo que me no las tengo Escalea ha tocado el Quik, se va para el final Vamos todos por naranja Y no entréis a dejar, pero intentar matar a los de fuera Y luego entramos y le sacamos a ser el último Tiro piña a hardpoint Eh, hay uno en naranja por lo que hice ahí, eh, metido Una bala Ah, la explosión me ha pegado, tío Mirad bien antes Pushar Está a la derecha en el hardpoint Ahí lo vamos a entrar, eh Vamos todo por izquierda Intentarlo Hay uno en damio Siguiente va, no hay igual, siguiente Intentando dar racha Las turistas y va a racha, creo, eh Este era la lobby del siguiente Muerto uno Te voy a la lobby, eh Pero, cabrón, es el siguiente Me va pa' el chiringo Me va pa' el chiringo Oye, ganado, camas Claro, tío, me pillan las paldas Tienes a tu chiringo, chiringo Tienes a la triple, la vaya Yo voy por cama, yo voy por cama Oh, interior, interior, interior Voy, 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 voy Estoy bien agachado ahí Yo tengo nuestro interior Otro lado Nuestro interior, nuestra interior Otra vuelta de hardpoint No, porque va por el otro lado ¿Qué dices, tío? Te la estás liando, hermano ¿Ves? Otra delante La bala Deja disparar por aquí Muerto Hay que pusear Voy a coger camas Entre dos unos ya Tengo interior Hay interior Tiene dos interior Un toque el Chucky Opa, un pa' interior Tiene dos interior A la derecha Una bala, chiringo, uno El quick Y Chucky entra chiringo Sin estar tocas Son dos Siguiente, chavales Dos, 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 dos Estamos rotando tardísimo Va a venir uno por camas Un toque Astur Dentro Está a la izquierda En el coche pequeño Tardamos en rotar ¿Sí? Muchísimo, tío Una bala en naranja El Chucky What? Muerto uno Muy tocado otro Muerto Tengo una espalda What? Largo, largo, largo Creo que vuelve, creo que vuelve Creo que vuelve el de largo En plan que vuelva a su base No, no está largo, no está largo creo Muerto Tocado hardpoint, buena Buena la blaze Sumar, sumar Interior en el último Lo habéis visto, vaya Jorgao Vamos por delante Para interior Pero que no esté en el punto Que pulsee, no sé Estamos ganando Aparecen en roto, creo Mira tras falda, Eros Mira tras falda, Eros Tocado, reaparecen en cementerio Hay avisado que hay roto, tú Lo normal es que reaparecen en roto Buah, la próxima ha pegado el chucky Este tío Va volando Otro más cama y otro hardwine ¿Por qué han pulseado ellos? ¿Tú quién es la escalera? No pueden reaparecer roto porque han pulseado estos Por eso he provisado Hardpoint en toque, hardpoint en toque en andamios Está en la puerta de vicio Cama, cama, cama Le voy a llevar de cama, le voy a llevar de cama Un toque cama al Astor Madre mía, ahora 9-4 Cama tocadísima Punta, punta, punta No, cabrón No, camas Triple Astor lleva racha otra vez No, don't worry No haremos el chiringo Yo tengo sus camas No veo al de dentro Está en la derecha Detrás de la derecha tuya No vale el de chiringo Un toque, el chucky dentro de andamios Muerto Venga va, siguiente, pulsar, pulsar, pulsar El daño que sume y Reaper que puse Vamos todos por el de la Fuente de Lima Me estoy puseando ya, Ripplers, vamos nosotros Me puse a lobby, me puse a lobby, chavales, de nuestra base Aguanta ¿Dónde, dónde? Una vara en el coche del fondo, está tocadísimo, muerto Voy por el mercado Ahí en el mercado, eh, muerto, muerto Fuera el de Fuente, fuera el de Fuente Tienen ellos en derecha Tienen ellos en largo Muertos Van alante del mercado, eh Mirad todo que no sea largo, largo lo tengo yo Salte, salte si quieres Haced lo que haces siempre, Isma Lo que hagas tú siempre Ok, yo Miradme lobby, yo tengo mercado Ya tengo yo lobby Solo vienen por interior Si salte interior o algo lo tengo yo, eh Dos, dos, dos lobbies Deja de mirarlo, deja de mirarlo Una bala, Astur, vaya explosión Ayúdame, ayúdame si puedes, Rupert Hay dos más Otro Uno mercado, vaya, llevo tres horas mirando Tengo un triniti, espérate, espérate, que eres limpio Ya, yo me quedo siguiente, eh Ahí siguiente El que está aquí, el triniti, que se venga Tenemos el punto caliente Una bala, el Astur El Astur este me tira el router al cerebro No están tirando de todo Da igual, no te quejeses Tengo uno aquí En el respawn Se te están colgando por abajo, yo creo Tengo dos Miradlo, se te está colgando por abajo Es que nunca lo miramos, tío Lo más básico Es que no puedo verlo, tengo un tío Ya, ya, por eso Pero ahí veniros para atrás y es más fácil mirarlo, tío Si pusiéramos, se queda más fácil Trabajo, otro por el túnel de abajo Túnel de abajo el que queda El túnel lo tengo yo Nascó mal Ya, ya, yo también Otro más, otro más Otro más en el fondo, en el fondo Muerto Ha matado, tengo uno en el interior Muerto otro túnel Tengo más atrás, eh Tú no te puedes ir por detrás Sí, sí, me viene por detrás El Astur O por delante, por medio No, que timing, tío Está al fondo Ah, Ripper Aguanta Allá, arraba Oh, una bala Una bala, una bala, una bala tanque Una bala tanque No chal, no chal, no chal Aguántales eso, Ripper Te mueré que aquí Estoy yendo si no te va a pillar chiringo, eh Hay dos en el tanque Y uno nos viene por el interior nuestro No vaya Va a tirar el hiper salto Entramos, entramos, entramos Una bala al del hiper salto Tendran dos Hay dos aquí, eh Vale Ah, mejor, mejor La valla mira izquierda Meto yo el lobby No, lo tengo yo Eh, nuestro interior Nuestro interior Nuestro interior está haciendo tiempo Es el quick Uno camas Me he hecho para con él Qué timing, tío Tienes camas Entra, entra, entra ¿Entraos? Sí, sí, yo tengo camas Tengo yo chiringo ¡Un toque el chuki! ¿Qué cojones va con blindaje? ¿Tienes? Sumo yo, sumo yo Ey, este gato aquí Tocado, tocado el chiringo Bueno, bien Me he tocado más Me he tocado más Me he tocado más Una bala, Astur Aguanta, aguanta Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está en el... Tiene que ir a tirar el quick Si no morís todos Me tiro el camo y ganamos el mapa Si no morís todos Me tiro el camo y ganamos el mapa Métiátelo ya No me tira blindaje Ya lo tengo Pusilla rápido No, se me mata La valla Déjame pulsar con el camo Tengo tres veces en media He sido saltando una Para otra La que iba yo No sé Es que sabía que iba a venir uno Y por eso Mira, yo le traigo a la valla Mira, yo voy a izquierda Viene la valla Lo mata